Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el ex piloto de McLaren, el belga Stoffel Vandón porque Stoffel Vandón sigue manteniendo la esperanza de volver a la Fórmula 1 y bueno, el belga está esperando que su rol como piloto simulador del equipo Mercedes le mantenga abierta las puertas a la categoría y bueno, espero que Vandón tenga buena suerte con Mercedes ahora como piloto de simulador y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao